Hola a todos, soy Obli y ella es Emel. Te hablaremos sobre tus opciones de sitios web y algunas cosas que debes hacer al planear tu página web. Primero, debes identificar los objetivos de negocio para tu página web. ¿Qué estás tratando de lograr? ¿Es estrictamente informativo? ¿Estás vendiendo productos? ¿Intentas aumentar el tráfico, aumentar el interés de tus clientes? Piensa cuál es el objetivo principal de tu página web y cómo vas a resolverlo. Después, piensa en tu público objetivo. Esto puede ser tu cliente ideal. ¿Quién es quien estará interactuando con tu sitio todos los días? ¿Quiénes son? ¿Qué edad tienen? ¿Dónde viven? ¿Qué tono esperan encontrar cuando vayan a tu página, sabes? ¿Cómo interactuarás con tus clientes en línea? Exacto, de manera divertida, profesional. Hay muchas formas de hacerlo. Absolutamente. Ahora que ya pensaste en tu audiencia, es momento de definir cuál es la propuesta de valor única de tu sitio. Entonces, ¿qué te hará sobresalir sobre todos los demás que están en línea? Exacto, ¿por qué tu audiencia tendría que ir en primer lugar a tu sitio? ¿Qué necesidades estás ayudándoles a resolver? Y en el mismo sentido, ¿cómo lo está haciendo tu competencia y cómo te estás diferenciando tú de ellos? Sí, piensa en tus fortalezas como emprendedor porque puedes transformarlas en llamados a la acción que sean realmente atractivos en tu página. Ya hablamos un poco sobre el qué al planear tu página. Ahora hablemos un poco sobre el cómo construir una página web. Es momento de escoger una plataforma. Sí, y podrás ver tres opciones básicas cuando se trata de escoger una plataforma, que van de lo fácil a lo difícil. Hay creadores de sitios web que utilizan plantillas, donde lo haces tú mismo y arrastras y sueltas elementos. Un siguiente paso sería un sistema más robusto de gestión de contenido, algo como WordPress. Ese es un poco más avanzado. Y claro, si realmente no tienes ni idea o no tienes el tiempo, ahí es donde puedes contratar a un profesional para que la diseñe. Antes que nada, considera lo que necesitarás hoy y también lo que necesitarás en el futuro. ¿Sabes? Algunas cosas para considerar serían, ¿necesitas un blog? ¿Necesitas aceptar pagos para tu tienda en línea? Sí, vas a recibir información de tus clientes o vas a agendar citas. Las respuestas a estas preguntas te ayudarán a definir cuál es la mejor plataforma para tu negocio. Finalmente, deberías informarte sobre algunos elementos de diseño. Ya sea que estés contratando un profesional o estés construyendo tu sitio tú mismo, hay algunos elementos de diseño de sitio web que necesitas considerar. Cuando pienses en elementos de diseño, siempre pregúntate, ¿esta página es fácil de usar? ¿Es fácil de navegar? ¿Es cómodo estar en ella? Sí, si quiero comprar algo en tu sitio, ¿cómo puedo hacerlo? ¿Es muy fácil para mí hacerlo o es realmente complicado? ¿Sabes? Debe ser fácil y rápido. Piensa en compartir en redes. El tamaño del texto, las imágenes, la navegación del sitio. Imágenes y texto convincentes es muy importante. ¿Quieres reseñas de tus clientes? ¿Qué tan fácil es para mí poner productos en el carrito y pagar? Estos son todos elementos de diseño que son muy importantes a considerar cuando planeas tu página web. Sé que hablamos de muchas cosas, pero la cosa más importante que debes recordar es que estás planeando tu sitio y debes tener una idea de cómo quieres que se vea tu página web. Soy Emily. Y yo, Joplin. Gracias por tu atención.